El tiempo se está cumpliendo, Jesucristo viene ya. Dile que ya no hay tiempo, anuncia que Él viene. El tiempo se está cumpliendo, Jesucristo viene ya. Dile que ya no hay tiempo, anuncia que Él viene. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene por su pueblo. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene a su iglesia a buscar. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene por su pueblo. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene a su iglesia a buscar, a buscar. Y alábalé, alábalé, alábalé. Alábalé, alábalé, alábalé. Alábalé, alábalé. Alábalé, alábalé. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, mi Cristo está aquí. Él está aquí, mi Cristo está aquí, mi Cristo está aquí. Él está aquí, mi Cristo está aquí. Él está aquí, mi Dios está aquí, mi Dios está aquí. busca de tu presencia, el tiempo de respetar, levántate, levántate. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene por su pueblo. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene a su iglesia a buscar. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene por su pueblo. Sí, sí, Él viene, sí, Él viene a su iglesia a buscar, a buscar, a buscar. Y alábalé, 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 alábalé. Porque eres aquí, eres aquí. Es aquí, eres aquí. Es aquí, eres aquí. Es aquí, mi Cristo es aquí. Porque eres aquí, eres aquí. Y alábalé, alábalé, alábalé. Alábalé, alábalé. Porque eres aquí, eres aquí. Porque eres aquí, eres aquí. Él es aquí, eres aquí. Él es aquí, eres aquí. Él es aquí, mi Cristo es aquí. Él es aquí, eres aquí, mi Cristo es aquí. Él es aquí, eres aquí, mi Cristo es aquí. En el sentido de la fecha y el dolor, el Señor me preguntaba Si todo es verdad, le he dejado por él, si de verdad yo le amaba Si al probar me resistía o de él me alejaba La lágrima caía, tengo más después y no soporté En el sentido de mi lamento su perdón me regalaba Me hacía entender que no estaba lista y debía aprender Que pasa por el fuego a lo que toma por su lado Que no hay victoria sin primero, un desierto a ver cruzado ¿Quién es el alcalero? Que pasa por el fuego a lo que toma por su lado Que no hay victoria sin primero, un desierto a ver cruzado Que eres el alcalero Que eres el alcalero Y me levantó, me levantó, el rey de rey de que a la muerte venció Y sea un gigante quiere destruir mi vida La verdad, 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 la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Lléname, Señor, de tu presencia, sentirte quiero en mí, quiero de ese fuego que me quema. Necesito tanto, Dios, estoy aquí, lléname, Señor, de tu presencia, sentirte quiero hoy en mí. ¡Lluya, Dios! Quiero de ese fuego que me quema, te necesito tanto, Dios, estoy aquí. Estoy aquí, ante ti, levanto mis manos. Estoy aquí, ante ti, levanto mis manos. Ve sobre mí, lléname, lléname, lléname de tu presencia. ¡Lluya, Dios! 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 Y ante ti, levanto mis manos, beso de mí, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Con aquel día, beber de poter, juego, 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 desciende a ti, lléname, 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 ll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!